Pero ves ese tipo que entra a jugar, no conoce a nadie y está emitiendo a hablar a Quinto, no sé. Es que, yo por lo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Ahí se sostiene en eso, en la época. Jugamos fulbitos y sostiene en eso. Es totalmente absurdo, no tengo clase, pase, digamos, así. No es muy científico, pero... Pero mira, Carlos decía, el señor Macías es una muy buena persona. Y yo también me siento orgulloso de un presidente de equipo. Ahora, no nos ha ido muy bien en lo futbolístico. Si uno ve en el equipo de enfrente, el señor González, pues, es obvio que ha tenido problemas, etc. Sin embargo, su equipo se va para el campeonato y construyeron un señor estadio. No sé si eso va a torno con los tiempos que ocurren en el país en el cual salteate las reglas, crúzate el tráfico, pero las cosas se hacen como sea. Pero mira, hay una cosa, si me permite, hay una reflexión del enfrentamiento Macri-Maradona. Y Maradona decía, Macri quiere hacer las cosas bien, quiere hacer el nuevo estadio de Boca, sañar la finanza. Tiene que hacer un equipo campeón, si no, no sirve para nada. Y Macri, digamos, se consolida a partir de que hace un Boca campeón, no antes. Maradona dice, ve, me dio la razón, ahora sé lo que yo digo. En el caso de la alianza, mira, por circunstancias, digamos, no pensadas, no planificadas, Alberto Macías y su grupo pasan a ser dirigentes de la alianza. Porque Pío de la Alianza tiene que renunciar ante una presión, en fin. Y campeonada, en el año 97, con esa directiva. Y entonces las expectativas se multiplican sobre, digamos, la gestión de la directiva. Y comienza a reordenar. Le digo, mira, yo soy socio de la alianza del año 84. Y en todo ese tiempo, hasta el año 96, yo no veía cambios sustantivos en la parte institucional de la alianza. Y esta directiva, y particularmente Alberto Macías, a quien no conocía, lo que demostraba era esto que muchos hinchas, creo, y aficionados al fútbol, ven con distancia la cuestión dirigencial. Y entonces Alberto Macías era así como el encuentro de la ética con lo dirigencial. Y entonces hablaba de aspectos que curiosamente chocaban con lo que era el ámbito del fútbol. Entonces tú tienes dirigentes como el del frente, más diarios deportivos que empiezan a burlarse, apenas la parte deportiva ya no empieza a estar correlacionada con, digamos, el desarrollo institucional, particularmente este año. Y entonces es el curita, ¿no? Entonces este es un fracasado, ¿no? Pero además el insulto, los insultos más bajos que yo he escuchado, contra dirigentes de la alianza, se los otorgan, se los señalan, se los gritan a Macías. Estafado, por ejemplo. Increíble. Lo más alejado. Lo más alejado de lo que fue, sí, es impresionante, ¿no? Estafa la esperanza, porque la gente no se refiere a... No, 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 pero hay una combinación. Eso es lo que trataron de decir algunos, pero no es. Ahí acá es algo así como, mira, seguramente contratas esto y te estás metiendo el dinero en el bolsillo. ¿Ya? ¿Me contratas con cualquier? Claro, acá hay, acá hay, no puede ser que, ¿no? Claro. Yo entiendo que lo hemos hecho, digamos, internamente en el club, como corresponde, la crítica que consideramos, pues, adecuada sobre el manejo, efectivamente, futbolístico, deportivo. Pero, claro, es la alianza, como muchos de estos clubes son fundamentalmente clubes de futbol. Y está en perfecta conexión con el resultado. Y realmente te puede desmoronar lo que tú estás avanzando institucionalmente, porque la alianza ha avanzado institucionalmente en forma importante. Y en la última asamblea, ustedes saben, una asamblea solicitada para descabezar la directiva actual de la alianza por el fracaso deportivo. No se pudo, y bajo, y el sub, quienes no creíamos esos convenientes, era bajo este principio. Tú no puedes descabezar a directivas por el fracaso futbolístico, porque si no estarías, pues, cambiando, imagínate, tus equipos municipales no tendrían, pues, a los dirigentes, a los dirigentes también, etc. Aunque no deja de ser cierto. El fracaso deportivo, obviamente, desata, pues, este, mayores pasiones en un deporte que es totalmente pasional, ¿no? Yo sí creería que el fútbol, un equipo de fútbol, es en esencia un equipo de fútbol. La institución sirve mucho. Y para poder trabajar con un horizonte de largo plazo, requieres crear una institución. Pero requieres resultados. Marahona creo que tiene toda la razón. Y requieres un campeonato, resultados, un equipo, porque en primera y última instancia es eso, un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Ahora, habría que decir que si el resultado del partido de hoy hubiera sido al revés, es decir, alianza 4 a 1, estaríamos hablando con la misma ponderación del tema, ¿no? Nada de triunfalismo. Sí. No, no, no. Lo que yo quería decir. Ahora, lo que pasa es que yo creo, además, que un triunfo ante la U, inclusive por golea, no salvaba el año. No, claro. No, es decir, ya el año estaba perdido. Esto, digamos, como que ahonda la crisis, pero de ninguna manera iba a cerrar el año. A lo que yo quería es apelar a las capacidades analíticas, económicas, políticas de los invitados, y pedirles, de repente para el próximo bloque ya, el alianza de hoy, tal como está hoy, ¿qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene? Si queremos tener resultados en lo deportivo. Yo diría que, en resumen, como institución, es una institución que ha ganado mucho, que está mejor preparada para poder dar un salto. En lo futbolístico es un desastre de equipo. Este equipo tiene tres problemas, una defensa, una volante y una delantera. En esencia, este equipo no tiene nada. Ahí está el problema. Y que pasa por armar, a partir de los cambios que se han hecho en la institución, generar cosas. Yo trabajé hace algún tiempo en posibilidades para trabajar en la línea de cómo utilizar el merchandising, cómo potenciar eso, como en otros países se financia muy bien un equipo. El problema es que esto se comenzó a trabajar en el año 97 y la crisis económica arranca ahí. Y esto te cae muy fuerte y te comienza a ahogar las posibilidades. Recuerdo que estuve involucrado en conseguir un sponsor para la alianza en el año 97, creo que fue. Hoy nos pasamos medio campeonato sin sponsor. Y al final, el 98, y no se conseguía. Y se hacían negociaciones con empresas, estando a punto se tiraban atrás. Y siento que esta crisis económica va para más de un año y medio, por lo menos. Saliendo campeón alianza, además el año y medio. Saliendo como campeón. Ahora, yo sigo aspirando a que un club como alianza, pero también como la U y como Cristal, porque no hay que olvidarse. Es decir, tú requieres para que haya bien tiene que haber mal, para que haya blanco tiene que haber negro. Entonces, alianza sin la U no es nada. Y los dos requieren estar bien. Y ojalá haya Cristal muy bien como lo está. Y ojalá el Bois levante más. Ahí se arma un campeonato. Y esto pasa por socios cotizantes que reciben algún tipo de servicio. Y si miras más allá, hay experiencias internacionales fantásticas de poder el equipo de fútbol convertirlo en una sociedad anónima, sacarlo a bolsa y financiarte de esa manera. De que se puede hacer, se puede hacer. Pero eso requiere que el país comience a ordenarse un poco más y que la institución se adapte y encaje en esos cambios. Bueno, en este caso, es interesante, nuevamente, la parte institucional, que siempre veo preocupación en general, en otros ámbitos también, pero en la alianza en particular. Miren, por ejemplo, nunca antes en la historia de la alianza se desarrollaron tantas asambleas. Y contra lo que por ahí alguno dijo, estos socios, digamos, estaban desencantados, la voz del socio ahora se siente mucho más que cualquiera. Los cambios que se están produciendo a nivel dirigencial y de comisiones es el resultado que muchos socios efectivamente se oponen a la directiva y en el ambiente institucional que corresponde, que es la asamblea, critican, etc. Esto es importante, creo. Y yo tengo la esperanza que estos cambios van a producir efectos no solamente institucionales, sino tienen que ser deportivos. Se cometieron errores, pero ¿saben qué? En el fútbol, todos somos entrenadores. Yo les aseguro que acá sacamos a ver, tus 11 preferidos y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, cuando se le discute a la comisión de fútbol y se le discute al entrenador, todos armamos nuestro equipo. En ese armar de equipo hay algunos que sí tienen responsabilidades, que son los de la comisión de fútbol. Ellos apuestan y pierden. En algunos casos se equivocan porque mayoritariamente podía ser considerado que este jugador no era conveniente. Pero en otros casos se apuesta y hemos conversado, recuerden, de algunos jugadores que decíamos que iban a cumplir y de repente fracasan. Y eso no lo tienes, digamos, pensado, no está planificado. Digamos, sí. Hemos estado, por ejemplo, en algo que parecía que tenía bastante norte y posibilidades, incluso financieras para la alianza, que es el fondo íntimo deportivo. Y, digamos, la idea tan buena y sin embargo, una combinación entre la, digamos, el momento deportivo, la situación económica, te echa por la bordo algo que hubiera sido muy beneficioso. Vamos a hacer un corte y regresamos para el último bloque con nuestros invitados sobre el tema que ustedes ya han percibido. Y el tema, ¿la selección no lo van a abordar? ¿Hay alguna relación entre la crisis de la selección y la crisis de la alianza? Porque hay quienes hacen una asociación, ¿no? Digamos, este... ¿Cómo que no? Alianza Lima es el Perú. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Es perfecto. Claro. El peor, los peores momentos de la selección están relacionados con los peores momentos de la alianza. Y también otros. Que no, este... Que demuestre lo contrario. Y los buenos momentos también, ¿no? Y los buenos momentos efectivamente, los 70, 78... La verdad, ¿de cuándo no va el Perú al mundo? ¿Del año 82? 82. 82 hasta ahora, ¿no? Ajá. No, 18 años. Esos 18 años la alianza está mal, ¿no? En general, ¿no? Van a ser 22 años. Pero ahí sí mira que a diferencia de lo que ha ocurrido con la alianza donde me pareció que era previsible lo que iba a ocurrir con la selección yo sí tenía una decepción muy grande. Porque sentí que teníamos un equipo que en la eliminatoria pasada se había cuajado, se había ordenado y sentí que Oblitas, yo hubiera querido que se quedara, pero Maturana lo veía como un técnico de primer nivel. veía como que íbamos un técnico muy bueno, etcétera, y arrancamos con Paraguay el empate en Chile y de repente se desmoronó todo un día y nunca más se recuperó esto y ahora entran en un marasmo el equipo en el cual otra vez no sabes por dónde salir y como que en estos contextos de crisis tan fuerte es donde falta ese liderazgo de alguien que le cambia las cosas y la saca adelante, ¿no? pero en la selección yo sí sentí una decepción. Pero el problema viene por personalidad, ¿no? Maturana parece que no supo manejar el grupo, Oblita sí lo hacía. Yo quería plantear esto a partir de la selección, debe existir una relación entre lo que hace una selección de fútbol y el ser peruano de todas maneras. Yo no creo que eso esté absolutamente separado, ¿no? Tú ves ahí una parsimonia, una falta de consistencia, ¿qué es parte de lo peruano? Sí, yo no sé, a mí hay un artículo que va a los Sánchez León, nuestro querido amigo público, una vez en debate hace muchos años, era el debate número 10, en el pasado no quiero ni acordarme cuánto tiempo, que se llamaba Fútbol casi un estilo de ser peruanos y que iba en esta línea, pero yo no sé por qué creo que esas cosas, que aún en esta crisis se puede organizar, porque este es un equipo que tiene dinero, que está bien financiado, como pocas veces esa selección está con un financiamiento fuerte, recio de atrás, teníamos un entrenador bueno, teníamos, como que la gente estaba muy entusiasmada, yo sentí que hubo un momento en el cual la gente creyó mucho que fue cuando el Chorri mete el gol y se saca la camiseta y sale el Te amo Perú, nunca había una cosa de marketing tan potente donde ese Te amo Perú se volvió la ilusión de que las cosas podían ocurrir y que ahora sí podía darse, y sin embargo todo se cayó, será un mal manejo, pero yo siempre creo que aún dentro de la crisis oye, puedes organizar a 22 jugadores y se pueden hacer las cosas, tampoco lo que pase entre Ollanta y Toledo, ocurre, crea un malánimo, crea la crisis económica, lo que ocurre con el gobierno, pero aún dentro de eso puedes tener una cosa organizada, a veces a mí cuando me dicen la violencia en el fútbol, no es que hay que entender que somos un país violento, etc., a mí se me parecen boterías, oye, un estado es una cosa cerrada donde tú controlas quién entra, quién sale, si entran con botellas, con drogas o no, y ordenas la cosa, pero no me digan que como hay violencia nos resignamos a que también van a haber... No, porque Inglaterra los famosos hooligans y no es un, digamos, una sociedad que ha generado, por ejemplo, grupos terroristas importantes, ni violencia urbana desatada, ¿no? No, en la relación violencia no, pero tiene que existir algo, ¿no? Porque el ejemplo en contrario, es decir, fútbol destacado en situaciones de crisis no hay. Lo que sí encontramos es... ¿Has vivido con una crisis muchos años y tenido un hijo muy contento? No, en el caso peruano. Ah, casi un estilo ese peruano. Casi un estilo. Somos consistentemente, correlacionamos el conjunto, porque apelo a lo que tú justamente decías, que no es posible acaso sacar un equipo peruano, digamos, en medio de la crisis, es más un deseo, porque si tú comienzas a ver la realidad, ¿cuándo? Sí, pues, ahora lo digo. ¿Qué quieres que te diga? Dime, dime que no, empezamos la buena gente. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?